Este 23 de julio, se cumplen 20 años de la muerte de Carmina Ordóñez. Han pasado ya 20 años de aquel fatídico día en el que encontraron sin vida el cuerpo de Carmen Ordóñez, más conocida como Carmina. A primera hora de la mañana, un 23 de julio de 2004, la crónica social perdió a una de sus grandes reinas, y a pesar de que han pasado dos décadas, su nombre sigue sonando con fuerza y las incógnitas siguen sobrevolando en el caso. Por aquel entonces, Semana pudo ser testigo de las últimas fotografías de Carmina, tan solo cuatro días antes de morir. Unas imágenes que se publicaron por aquel entonces y que, en el 20 aniversario de su muerte, recuperamos. Hace ya 20 años, Semana tuvo acceso a las últimas fotografías de Carmina Ordóñez con vida. Unas instantáneas que fueron tomadas tan solo cuatro días antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida. Estas imágenes tuvieron lugar en Tánger, una de sus ciudades favoritas. Carmina eligió la ciudad marroquí para tomarse unas mini vacaciones y descansar antes de continuar con sus compromisos en televisión. Sin embargo, esto nunca llegó a ocurrir. Por aquel entonces, este medio pudo acceder a todos los datos de esa escapada de Carmina, que nada hacía imaginar que fuera a ser la última. En aquel número, aseguramos que una de las reinas de la crónica social eligió un coqueto hotel situado en plena costa de Tánger. Para ella, este país fue su gran refugio, cuando quería pasar desapercibida de los ojos más indiscretos, donde encontraba un remanso de paz y cuando necesitaba aislarse de la opinión pública. Un destino al que, inevitablemente, volvía una y otra vez. Carmina Ordóñez, que podría ser muchas cosas pero no pudorosa, no dudó en presumir de nueva imagen, ignorando esos kilos que se había echado encima y que, venían a decir que su recuperación física comenzaba a ser un hecho. Sí, tengo unos kilos de más, pero también tengo unos años de más. Cumplo 49 y si peso 5 o 6 kilos de más, no me preocupa nada. Me gusta cuidarme, camino, ando, nado, empiezo a darme masajes ahora, pero no renuncio a la cervecita, ni a merendar churros con chocolate. Me gusta comer y no privarme. No pienso hacer régimen, confesaba a esta revista unos meses antes de su muerte. Sin embargo, esa recuperación física de la que hablamos no la pudo completar al 100%, tras ese trágico día que gran parte de este país se levantó con la triste noticia. Un país conmocionado por la muerte de Carmina, que 20 años después sigue siendo noticia. Tal y como se puede ver en las líneas que se publicaron en semana hace ya dos décadas, pudimos descubrir la rutina de Carmen Ordóñez durante sus vacaciones. La tertuliana de televisión aprovechaba gran parte de la mañana en disfrutar de la piscina del hotel, tendida en una hamaca tomando el sol, dándose refrescantes baños y dedicando algunos ratos a la lectura. Después llegaba el momento del aperitivo, una cervecita y algo para picar. Una rutina con la que ella se evadía de todo lo que ocurría, sobre todo en su cabeza. A Carmina Ordóñez le encantaba salir a pasear por los zocos y mercadillos que inundan la ciudad. Estas imágenes, que fueron tomadas el 19 de julio de 2004, se puede apreciar como la querida Carmen solía adoptar el estilo marroquí cuando visitaba el país, intentando así pasar desapercibida de los ojos indiscretos. Tal y como se puede ver en las fotos, lucía una chilaba blanca, unos pantalones amplios y babuchas para recorrer los mercados. Aquel día, el día que se tomaron las últimas fotos de Carmina Ordóñez, se paró en aquellos puestos de verduras y especias. Era una gran amante del buen comer, pero también de cocinar. En sus planes más próximos, estaba el hecho de hacer riquísimos guisos con las nuevas especies que adquirió en uno de los mercadillos de Marruecos. Sin embargo, estos planes no llegaron a buen puerto. La causa de la muerte de Carmina Ordóñez todavía sigue siendo un misterio. ¿Qué ocurrió la fatídica noche que perdió la vida? Fue en la noche del 22 al 23 de julio de 2004 cuando falleció Carmina Ordóñez. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la mañana de aquel 23. A sus 49 años, el cuerpo fue hallado sin vida en la bañera de su domicilio con un fortísimo golpe en la cabeza. A pesar de que han pasado más de dos décadas, a día de hoy los motivos de su fallecimiento siguen siendo uno de los principales focos de debate, y una de las grandes incógnitas de nuestro país. Por aquel entonces. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.